En el país, el fraude está creciendo en cifras alarmantes. Tomando en cuenta este contexto, el candidato a diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional, Jaime Bueno Certuche, presentó una iniciativa en su labor como legislador en defensa de los usuarios de servicios financieros Conducef, con el fin de enfrentar esta creciente situación. Bueno Certuche asegura que la Conducef carece de facultades para actuar contra aquellas que simulan operaciones fraudulentas. Por ello, la propuesta busca otorgarle la capacidad de clausurar de manera inmediata los establecimientos que ofrezcan servicios financieros fraudulentos y de remitir de inmediato al Ministerio Público las acciones penales correspondientes. De esta manera se fortalece este organismo descentralizado del gobierno mexicano, el cual funciona como defensora de los usuarios de cualquier tipo de servicio financiero. ¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Los saludo aquí desde la Cámara de Diputados y les platico que hoy presenté una iniciativa que ustedes nos pidieron allá durante nuestros recorridos en las colonias de Saltillo. Y es el hecho de sancionar de manera ejemplar a las empresas que ofrezcan servicios financieros, pero que todo sea producto de un fraude, que sea todo producto de una estafa. Y bueno, esta iniciativa pretende fortalecer a la Conducef, que lleguen los recursos necesarios y que se le brinden de las herramientas y atribuciones necesarias para que pueda intervenir y actuar rápidamente. Hoy por hoy, pues casi no lo hace, no tiene el presupuesto suficiente y aparte solamente está facultada para hacerlo con empresas formales, establecidas, con los bancos. Y a todas esas empresas financieras que se anuncian en redes sociales y que muchas de ellas son falsas o son fraudulentas, no se les sanciona. Llegan y se van con el patrimonio de muchos años de ahorro de las familias de las y los mexicanos, en este caso de las y los saltillenses. Le haremos seguimiento y los mantendremos informados de cómo va prosperando esta iniciativa. Saludos y que estén muy bien. Hasta pronto. Informó para Enlace 13, Ariadne Esquivel.